Ah, súper bueno. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, quería saludar a todas las personas que nos acompañan hoy, en especial a todas las organizaciones sociales que conforman la Plataforma de la Alianza y realmente me encanta poder compartir este espacio con ustedes, sobre todo que no he tenido el placer de conocerlos a todos todavía, pero algunos de ustedes ya. Y, bueno, con mucho gusto participar en estas discusiones para evaluar un poco dónde está el progreso y dónde están los desafíos para Colombia ahorita. Bueno, quería empezar realmente expresando la solidaridad de la oficina con la familia, la comunidad y las organizaciones sociales y campesinas por el homicidio del líder Carlos Navía, que ocurrió en Cauca el lunes pasado. Realmente son situaciones que preocupan y a las cuales le estamos dando seguimiento muy cercano de acuerdo con nuestro mandato. Nosotros continuamos, por supuesto, rechazando estos asesinatos y la violencia que está afectando a personas y a comunidades acá en Colombia. Y sabemos el daño que cada muerte o ataque a líderes y lideresas, a defensores y defensoras de derechos humanos, provoca no solamente en el entorno inmediato de ellos, pero en el tejido comunitario y para la democracia colombiana, digamos. Bueno, como lo decía Carlos, Colombia tiene un proceso de construcción de la paz que es complejo, que ha mostrado muchos avances, pero también desafíos. Y es algo, digamos, de largo aliento y que busca, digamos, responder a causas estructurales muy profundas, ¿no? Entonces, que, digamos, toma su tiempo y, bueno. Y quería resaltar que, bueno, en este sentido respaldo también lo que dijo Carlos, que esto no es solamente la iniciativa del Estado. O sea, no solamente depende de la implementación del Estado, pero la participación, digamos, y la incidencia de las organizaciones sociales en este proceso es absolutamente necesaria. En el informe que presentamos a principios de este año, nosotros hemos realmente urgido al gobierno de redoblar todos los esfuerzos para la implementación integral del Acuerdo Final de la Paz, vinculando a todas las entidades del Estado y garantizando en el proceso el derecho a la participación de las comunidades. Y realmente, bueno, estoy empezando, digamos, en este puesto, pero yo pienso que el rol del alto comisionado es ayudar y acompañar al Estado y al gobierno en su deber de garantizar de manera participativa, por supuesto, la protección y promoción de los derechos humanos. Para mí la experiencia de las organizaciones sociales en la construcción de dinámicas de transformación, digamos, de conflictos en los territorios, evidenciando el impacto que tienen sobre los derechos y acompañando y visibilizando la situación de la vulnerabilidad de ciertas poblaciones es absolutamente esencial. Entonces, el rol de ustedes en la construcción de esta paz es realmente imprescindible, pero al mismo tiempo estamos muy conscientes de los riesgos para la vida y para la integridad que corren muchos de estos de ustedes en este rol de movilizadores y actores sociales, sobre todo en los territorios. Para nosotros, uno de los puntos de especial importancia, digamos, en la implementación integral del acuerdo de paz es el capítulo 3.4, sobre las garantías de seguridad, que ofrece mecanismos e instrumentos de prevención y de protección. Y bueno, hemos documentado desde la firma del acuerdo de paz hechos que son preocupantes, que incluyen los homicidios, los atentados, amenazas, los desplazamientos y las estigmatizaciones contra defensores y defensoras, entre otras violaciones. Y aunque yo quisiera decir que aunque la tasa de homicidios en el país puede haber disminuido, preocupa aún la situación inaceptable de asesinato de líderes y lideresas sociales, de excombatientes y los casos de masacres que estamos monitoreando de manera cercana y que preocupa por el aparente incremento en este año. Muchas de estas agresiones han sido cometidas por grupos armados organizados, por lo que una de nuestras recomendaciones está enfocada que la unidad especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales relacionadas con el paramilitarismo y sus redes de apoyo, que está, digamos, ordenada por el acuerdo de paz y que generó la creación del proceso nacional de garantías y la unidad especial de investigación de la fiscalía realmente muestren resultados efectivos. No solo deben identificarse, digamos, los autores materiales, sino que hemos reiterado la necesidad que se identifique el contexto y las situaciones de violencia más generalizada en los territorios para poder tomar medidas judiciales que permitan responder de una manera más integral a esta problemática. También para romper, digamos, con la violencia que afecta a las comunidades en los territorios, hemos recomendado, y lo hacen todos ustedes, pienso, casi a diario, la presencia integral del Estado, que permite acceso tanto a los derechos civiles y políticos de las comunidades, pero también a los derechos económicos, sociales y culturales, que permiten crear condiciones distintas, digamos, para las comunidades y que serían la base para combatir estas formas de violencia, dando más acceso a la justicia, a la salud y a la educación y al trabajo para poder tener una vida digna y promover una vida digna en los territorios. Y de lo poco que he visto, digamos, en este inicio de funciones en Colombia, pienso que la Defensoría del Pueblo nos da un ejemplo interesante de despliegue territorial de una estructura del Estado con una cercanía, digamos, a las poblaciones que podría inspirar a otras estructuras del Estado que necesitan ampliar su presencia en los territorios. Bueno, quiero felicitarles por el importante papel que ustedes desarrollan y decirles que, bueno, es nuestro compromiso también trabajar con ustedes para fortalecerles donde ustedes requieran de nuestro apoyo, digamos, y empoderarles. Y a manera de ejemplo, otra vez citar el Proceso Nacional de Garantías, el espacio que ustedes solicitaron que acompañáramos y en el cual asesoraremos técnicamente a la Defensoría del Pueblo en el desarrollo de la Secretaría Técnica de la Mesa Nacional de Garantías. También estamos acompañando, creo que ustedes lo han visto, las discusiones que se refieren a la protección del derecho a la reunión pacífica y al seguimiento de la decisión de la Corte Suprema y otras decisiones importantes recientes. Para nosotros es esencial que este derecho sea plenamente protegido en Colombia y en el mundo, digamos, porque es fuente de la realización de otros derechos. Y creo que cabe decir acá que la pandemia ha agudizado, digamos, las desigualdades sociales y es importante que la sociedad pueda expresar sus preocupaciones sobre el estado de sus derechos y participar a través de este derecho en la búsqueda de soluciones. Tal vez cerrar solamente diciéndoles que las puertas virtuales de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia están totalmente abiertas para recibirles, escuchar sus inquietudes y comentarios y trabajar juntos. Pues espero tener la oportunidad de interactuar directamente con muchos de ustedes a medida del pasar de los meses en este puesto y en este cargo y todas las sugerencias que ustedes tengan para orientarme en esta etapa inicial son las bienvenidas y serán muy apreciadas. Muchísimas gracias, Wilson, por darme la palabra.